Por todo Estados Unidos, México y Centroamérica Sin ciertos del mortalidad Ya no me dio a tal modo que no terminen desplazando a los locos del que te lo peguen Dos mil más importantes, es el de su gente Estrendos y cales Estrendos y cales Estrendos y cales que me fijabas de siempre, contaba que su tía por qué me iba y mi amor... que mi amor es mi otra, que me sigo la espina, la salvi, que mi espino que viene del baile, que la bubó, que mi amor es mi amor. Y ya me sigo la espina, que todo lo que va a luchar más de tu cara. No te olvides, el reto de tu ser Y yo lo hago así Busca lo que es que me pongo No te sigas con mi papuno Cualquiera de las manos Cualquiera de las manos Busca lo que es que me pierda Busca lo que es que me pongo Busca lo que es que me pongo ¡Epa! 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 ¡Epa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!